Ya me dijeron que andas hablando mal de mi Y que te burlas Porque según ya lo has notado Que te ruego para que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás No soy tan ciego Ya te conozco y sé que no pares Un beso y de personas como tú Ya no me ve A ver si lo cantamos con las palmas arriba No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas Con el gol Y mi borracho volvería A buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz No tengo tiempo para odiarte Te dejo en claro que sin ti estoy mejor Y mi borracho volvería A buscarte porque ya se terminó No te creas tan importante No te creas tan importante Ay te pido por favor Yo quiero saber Quien vino soltero esta noche Vamos las palmas Ahí va Como yo Dale burro Ahí va Que sigue Que sigue Que sigue Que sigue Que sigue Que sigue Esto te va a hacer bailar Esto te va a hacer bailar Todos subiendo y bajando Vamos todos a bailar Esto te va a hacer bailar Esto te va a hacer bailar Todos subiendo las palmas Que el baile no va a parar ¿A dónde están los que se van a chupar Conmigo esta noche? Bien negro, bien negro Ella rompo mi corazón y mi alma Y me ha dejado solo con mis penas Ella rompo mi corazón y mi alma Y me ha dejado solo con mis penas Y yo se fue sin decirme nada Y que le puse a mi morena Ella se fue sin decirme nada Y que le puse a mi morena Por el mes del mayo del año pasado Y entonces descubrí que se me ha marchado Vamos a bailar Ella me dejó Solo Solo me dejó Solito Solito me dejó Solo Ay que me dejó Solito Solito me dejó Solo Esa irina me dejó Solito La bolacha me dejó Solo Solo me dejó Solito Levantamos las palmas arriba Levantamos las palmas arriba Levante, levante, levante Sigue Que levante las palmas arriba Que levante las palmas arriba Y arriba, 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 arriba Porque es otro día más sin verte Solo Mica Solo al pensar Cuando lo estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo Y no sé por qué Dime por qué Y ya Y no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Y ven Dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más Es otro día más Muchas gracias Leo Leo decos Jesús Jesús Él Él le